¡Vamos Chiquiro! ¡Todos juntos algo mejor! ¡No me van a detener! ¡No nos pueden detener! ¡Vamos Chiquiro! ¡Bien! ¡Todo muy bien! ¡Todo bien! ¡Qué bueno! Bueno, como pueden ver el día de hoy, tenemos una invitada especial, Titi. ¿Cómo vas, Titi? Cuéntanos un poquito a qué te dedicas y pues todo eso, ¿no? Ya sabes, preséntate, porfa. Bueno, hola amigos y televidentes, ¿se dice? ¿Público? Este, yo, bueno, yo soy Titi, soy amiga de todos ustedes. Amiga de todos los niños. Amiga de todos los niños. ¿Desde hace cuánto, cuánto tenemos de amigos? Trece años. Trece años. Trece años, sí. Trece años de amistad y bueno, mi plaquito. Soy la... Afortunada, heredera. La ganosa. Y este, bueno, yo soy arquitecta. Este, actualmente estoy trabajando por mi cuenta, hice mi propio despacho, para que lo sigan. Es Maka Estudio de Arquitectura en Instagram. Titi Absalón también en Instagram. Y bueno, pues... Sí, tú lo sigo. Ah, mi retrato. También, sí, sí, retrato. Y pues nada, yo me he dedicado a la construcción. Ya llevo cuatro años haciendo esto y decidí hacerlo por mi cuenta, porque la verdad es que trabajar como una empresa me ponía un poco de nervios. Toda esta situación de horarios y de malos tratos. Entonces, me quise aventar a hacer las cosas yo sola y pues creo que me está gustando mucho más, ¿no? Y más creatividad que es a los arquitectos los que a veces los tienen un poco frenados en esa parte. Y la verdad estoy muy contenta de trabajar así. Qué bueno, Titi, Aneta. Y de hecho es parte de, por lo que vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, por lo que nos estás contando ahorita, eso es parte del tema. Ahorita, pues, centramos al tema. Bueno, ¿cómo están, Axel Andrés? Por ejemplo, Axel está con lentes el día de hoy. Camisita negra, ¿cómo vas, Axel? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue esta semana? Pues, todo bien, Beto. Digo, bien dentro de lo posible, ¿no? Siempre hay sustos y demás. Pero, bien, yo esta vez sí les quería contar, porque a veces preguntan si tenemos algo que comentar. Que hoy Pablo Axel, que es un rapero español que ya he promocionado aquí, anunció que su entrada a la cárcel era inminente, ¿no? Tiene como varias condenas acumuladas. Y si, digamos, tiene diez días para presentarse por su cuenta, o si no van a ir a detenerlo. Él dice que no se va a ir a presentar. Lo van a ir a detener, entonces, eventualmente, porque ya se lo anunciaron de manera oficial. Y, pues, bueno, o sea, entre las cosas por las cuales lo van a meter a la cárcel, es una canción que hizo que se llama Juan Carlos el Bobón, hablando del rey emérito de España. Ahorita está su hijo, ¿no? Felipe VI, creo. Y de las frases que incluye esa canción, las más polémicas, por las cuales lo están condenando, se las quiero leer para que nos demos una idea de cómo van a meter a la cárcel a alguien por ejercer su libertad de expresión, ¿no? Entonces, se dice que medio país le desea guillotina a la infanta Cristina. Y, bueno, la verdad es que no entiendo mi propia letra, pero también lo van a condenar por sesenta y cuatro mensajes en Twitter, entre los cuales hay uno que dice las manifestaciones son necesarias, pero no suficientes. Apoyemos a quienes han ido más allá. Entonces, pues, la verdad, sí quería mencionarlo porque me parece más que relevante, ¿no? Que en el Estado español, en Europa, el supuesto primer mundo, pues van a meter a la cárcel a un rapero por ejercer su libertad de expresión en Twitter y en sus canciones que están en YouTube. Entonces, yo creo que esta semana, digo, yo traía mis recomendaciones aparte, pero igual puedo pasar esta canción de Pablo Facer, por si alguien quiere chequear algo más. Y un análisis que yo había hecho de esa canción hace dos años, no, creo que más, cuando lo iban a condenar hace tres años. Entonces, pues, eso. Y también quería contarles que falleció un integrante, Pedro, de Masacre 68, hoy. Me imagino que por esto del COVID, ¿no? La verdad es que no se comenta, pero incluso yo he visto que, por ejemplo, están pidiendo apoyo para el topo, ¿no? Que es, pues, es como... Y no sé si dueño, no sé cómo funcionaba el lugar de... ...con nuestras anécdotas. Entonces, bueno, pues, la cosa estaba fea, ¿no? Entonces, pues, nada más, como quería contar eso. Oye, hermano, y ahorita, Pablo Hacel, nos contaste que estaba en Bélgica, ¿no? Cuando no estaba él. Ese es Valtónico. Fíjate que, o sea, los dos tienen condenas y Valtónico optó por un día salirse del país y no regresar. Pablo Hacel pudo salir, incluso yo eso lo estaba platicando hace un rato. Se fue, incluso anduvo en un festival en Venezuela, al cual lo invitaron. Pero él regresó siempre con el argumento de que, o sea, él quiere ser libre, pues, en donde está su casa, ¿no? Quiere que, en todo caso, que lo metan a la cárcel va a ser bueno para evidenciar, pues, el estado de las cosas. Cómo meten a alguien por ejercer su libertad de expresión. Porque en su condena, entre otras cosas, argumentan que es peligroso por ser muy conocido y por el mensaje, ¿no? Porque su mensaje puede llegar a muchas personas al ser conocido, no solo por lo que escribió. Entonces, pues, también sería mandar un mensaje, entrar a la cárcel, ¿no? Pero él no se va a exiliar. Fíjate que ahorita que estás diciendo lo de tu derecho de libre expresión. Estas semanas que fue el contagio de Andrés Manuel López Obrador, las redes explotaron, ¿no? También, sobre todo, Twitter. Pues, se dejaron escuchar, digo, ver, más bien, leer todo tipo de comentarios, ¿no? E incluso, este, ya estaba escuchando como decían, oye, pero ¿creen que a Twitter alguien lo tenía como que, este, no censurar, pero sí, este, ¿cómo se llama? Regular. Regular, exactamente la palabra regular, ¿no? Porque, este, pues, se dejaron ir como gordos en tobogán, ¿no? O sea, todos, comentarios de todo tipo, ¿no? O sea, obviamente de la oposición, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, digo, los médicos como tal. Es un grupo muy conservador, güey. O sea, la neta, son súper conservadores y con muy poca crítica social, ¿no? Pero de un cardiólogo donde sí se avienta así, de plano, un odio tremendo, ¿no? Tanto que el cabrón tuvo que salir a pedir perdón. No sé si tanto porque ese güey se arrepintió o porque yo creo que le dijeron en sustitución, ¿sabes qué, güey? O pides perdón o te vas a la chingada, ¿no? Pero, pues, sí, obviamente, pues, toda la oposición, ¿no? El Pedro Correguís, este, toda esa bola de cabrones empezando a tirar odio, ¿no? Y, este, yo estaba viendo quién regula Twitter, ¿no? Porque también le suspenderon cuentas a güeyes del gabinete de Andrés Manuel, ¿no? No son de su gabinete, pero sí son pro-AMLO, o sea, gente que siempre está tuiteando a su favor, ¿no? Sí, a este médico creo que no le suspendieron la cuenta, yo creo que él la dio de baja, pero lo que sí hicieron fue que le quitaron, era como embajador de una asociación de cardiólogos europea, una cosa así, y, este, lo dieron de baja de ahí. Y, claro, sí, porque él estaba diciendo, como, le podrían administrar tales, tales, eh, medicamentos, que me imagino que llevan a la muerte, ¿no? Eh, para evitarnos las mañaneras, una cosa así, ¿no? Sí, está, está cagado, ahorita que mencionaste lo de Twitter, pues, aquí pasa algo similar, ¿no? Sí. Sí, que, bueno, sí está cabrón, o sea, aparte de, de la, de esa parte, sí están censurando a mucha gente, ¿no? O sea, y eso es como lo, lo que hay que empezar a checar, porque no solo es censura, a quien quiera, sino ya, por ejemplo, como el otro día les dije, en Facebook, este, empiezan a censurar, eh, páginas de GOR, un ejemplo, pero hay aparte, no, 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 pero aparte, este, hay, hay páginas de, de pedofilia que no censuran en Facebook, entonces ahí está como, hay que, hay que empezar a, a, a checar como ese tipo de situaciones, que están censurando prácticamente lo que quieran. Mucha gente se ha quejado de eso en Twitter, porque están censurando cuentas como estas pro AMLO, que yo puedo dar cuenta que al menos dos de ellas son de, eh, de gente, digamos, de carne y hueso, ¿no? No son bots, pues, o sea, son gente que escribe tweets así, y que son buenos escribiendo tweets, ¿no? Y, eh, pero mucha gente argumentó por qué no suspenden las cuentas en Twitter, yo no sabía, pero en Twitter hay mucha pornografía, ¿no? Entonces decían como, por qué no suspenden esas cuentas que están compartiendo fotos así, además de personas de carne y hueso, ¿no? No son así como de estrellas porno, no sé, sí. Eh, entonces, sí, claro, es, es cuestionable, yo nada más quería, me estaba riendo hace rato, porque ahorita que le están suspendiendo la cuenta a mucha gente, se la suspendieron temporalmente a Leon Larregui, por poner algo contra las vacunas, entonces, lo que estaba viendo es que el güey arruinó su estrategia de marketing, de lanzamiento de su nuevo disco, porque, pues, ya si lo entrevistaban a él, pues le iban a estar preguntando sobre las vacunas, ¿no? Entonces el güey lo intentó arreglar y ayer respondió muchas preguntas, como para pasar a otros temas, estuvo muy cagado, le decían que cuando hacían dueto con Pepe Madero, ese güey súper emputado, ¿no? Y así cosas así, y ya vi que hoy en efecto están promocionando el disco, pero están entrevistando a otros integrantes, ya no sé, güey. Sí, pero no, o sea, yo más a ver que es una muy buena banda, este güey está mi olzapado, ¿no? Sí, claro, sí. Pues sí, debería de ser dueto con Pepe Madero, pero bueno, del otro lado tenemos Andrés con camisa cuadritos, obviamente está con Titi, ¿cómo vas, Andy? ¿Cómo te fue esta semana? Bien, fue muy movido, hubo mucho paciente hoy, desde esta semana, casos COVID, no muchos, se bajó un poquito, siguen llegando, pero bien, todo bien, aquí apurados con el tema de la mudanza, entonces andamos ahí, batallando, pero todo tranqui. Entonces, qué bueno, mano, y bueno, este, pues yo también todo tranqui, bueno, estuvo pesadón, pero no pasa nada, aquí estamos grabando el día de hoy, de hecho estamos grabando en un día diferente, justamente por lo de tu mudanza, Andy, pero pues aquí estamos grabando, estamos grabando el jueves, 28 de enero de 2021, y este, bueno, no olviden, Streets of México, página de Axel, para ver sus entrevistas, mi página de YouTube, Psycho HB, la dejamos en la descripción, igualmente, los retratos de Titi, vamos a dejar la información de Titi, igual de su despacho, para allá abajo en la descripción, para que si necesitan algo de arquitectura, retratos, pues ahí, se puedan, este, informar, ¿no? Y, bueno, vamos a empezar con el tema, eh, creo que el día de hoy, le toca iniciar a Titi, como ves Titi, te toca iniciar, porque ella fue justamente la que, pues, tiene cosas que contar acerca del tema, ¿no? Bueno, sí, amigos, me parece empezar yo, antes de empezar directamente lo que es la arquitectura, bueno, quisiera dar algunos datos que podrían ser relevantes para poder entrar en el tema, bueno, primero, antes que todo, es, este, bueno, darnos cuenta de, bueno, desde 1970, que empezó, más bien 1960, y hasta 1980, que la mujer como empieza a involucrarse más en lo que son las, las carreras universitarias, este, pero sí se da el parteaguas de, bueno, hombres hacen la selección de carreras, que son más enfocadas hacia la economía, hacia la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ahí sí hay una diferencia entre las mujeres, porque a ellas se les carga más hacia las humanidades, que es la psicología, la pedagogía, la enfermería incluso, ¿no? Entonces, esa selección de carreras tiene mucho que ver con, bueno, las mujeres no se les permitía, por ejemplo, mucho estar en las ingenierías, y no solo, y bueno, me voy a enfocar en las ingenierías en este momento, por la parte de la arquitectura, porque, bueno, era una carrera de hombres, una carrera de, pues sí, casi el 100% eran varones, incluso los profesores no aceptaban en sus clases a las mujeres, entonces, este, es un tema interesante de platicar, porque creo que cada uno en nuestras diferentes ramas, o lo que sea, este, nos hemos dado cuenta de esa diferencia que hay entre mujeres y hombres, no solo en el plato académico, sino también en el profesional, entonces, es un tema interesante que podríamos, ahora sí que podríamos sacar mil cosas de nuestra propia experiencia, y bueno, también darnos cuenta que esto viene, desde no solo de, desde la práctica universitaria, sino incluso de, desde antes, que incluso platicábamos Andrés y yo, de la secundaria, cuando tú querías, este, seleccionar algún taller, decías, no, mujer no puede entrar a carpintería, no, imposible que entres a carpintería, o estructuras mecánicas, no, porque le digo Andrés, a mí me hubiera encantado entrar en la secundaria, lo que es carpintería, o algo así, y no, no se me permitía, y bueno, platicando este tema con mi mamá, que justo hoy le platicaba de lo que se iba a, de lo que íbamos a hablar hoy, y decía, sí, yo también, desde la secundaria, quería entrar a carpintería, y jamás se pudo entrar, porque era, no, ¿cómo crees que tú vas a entrar a carpintería? y también me imagino que pasaba con algunos hombres que quizás querían estar en corte y confección, y cosas así, entonces ya desde ese momento, empiezas a tomar caminos que quizás no son los que más quieren, pero los que, la educación, que es obviamente el que forma la sociedad, te dice que tiene que ser, entonces al seleccionar una carrera, lo primero que piensas es, ¿sí puedo enfocarme en esto? ¿sí soy fuerte para esta carrera? ¿sí voy a ser bien recibido? y bueno, entonces es ahí donde empiezas a plantearte ciertas situaciones que pasan, ya obviamente, en la vida profesional, entonces sí, es un tema muy interesante. Está muy interesante Titi, porque en mi propia ignorancia, yo no habría pensado que en arquitectura pasarías por algo así, ¿no? como una discriminación como tal, desde los profesores, entonces a mí me interesaría como saber, ¿cómo era esto de que no aceptaban a las mujeres, digamos, no las tomaban en cuenta? ¿cómo era esa no aceptación? Pues mira, sobre todo, bueno, voy a decir lo que es, la realidad es que sí, la mayoría de los profesores, eran súper buenos y súper atentos, pero sí existía un porcentaje de los profesores que te hayan arraigado a toda esa onda machista, y de, por ejemplo, me tocó con varios profesores, me acuerdo perfecto que era el primer semestre de la carrera, yo estaba en la materia de geometría, y bueno, por alguna situación se me complicó un ejercicio, y llega el profesor y me dice, ¿sabes qué? tú deberías de buscar tu marido aquí, buscate un marido de aquí, tú deberías de irte a la casa y que te mantengan, o sea, entonces esos comentarios como que, de alguna manera me desilusionaban, porque decía, bueno, pues igual tiene razón, igual y no, esto no es lo mío, ya llegaba a mi mamá y me decía, a ver, a ver, ya te voy a cuidar de la cabeza porque eso no es cierto, o sea, este boy es un pinche machista, es una persona que no tiene absolutamente criterio, tú échale ganas y vas a ver, o sea, obviamente se complican las cosas, no es como que tenga que ser así, y muchos profesores, a mis compañeras, o cosas así, también eran de, pues deberías irte a tu casa tú, o deberías de buscarte una pareja y demás, ¿no? Entonces, pues si llegas como a sentirte incómoda, en cierta manera, como te digo, había profesores súper buenos, que yo la verdad los recuerdo con mucho cariño, porque no solo eran excelentes arquitectos, sino eran personas que, pues te hacían sentir que eras una chimona y que podías, y que incluso te daban, a ver, búscate este libro, oye estas referencias, busca estas arquitectas, que son buenísimas, pero incluso hablando de arquitectura, hay este, pues la mayoría de los arquitectos reconocidos en México son hombres, o sea, si tú buscas ahorita arquitectos, top 10 de los arquitectos en México, los 10 son hombres, incluso el, yo en la carrera tuve solo dos maestras mujeres, o sea, es una carrera de hombres, una carrera de hombres, porque incluso en la vida profesional, cuando tú empiezas a trabajar, pues, todos los albañiles, los carpinteros, los eléctricos, los plomeros, todos son hombres, entonces sí estamos rodeados, en arquitectura de hombres, incluso pasa que, si tú quieres contratar, no sé, o a ver dónde consigue una mujer que sea albañil, y te van a decir, sí, pero ella no va a cargar, y así, porque obviamente, la fuerza de un hombre no es la misma de una mujer, hablando generalmente, no sé, pero bueno, pues, de alguna manera te adaptas, y seguramente habrá alguien que quiera hacer esta chamba, pero incluso a las mujeres albañilas que quisieran serlo, también está muy restringida, entonces sí, es una carrera, que definitivamente es más de varones, y hablo también de todas las ingenierías, que supongo que Beto, que también estudió su ingeniería, habrá pasado por algo así, sabrás que las mujeres, como que, supongo que eran menos, no sé, aquí la verdad es que, hablando de cantidad, creo que sí éramos 50-50, pero bueno, es algo que apenas, a unos años atrás, se está haciendo así, porque, antes era muchísimo más sano. Incluso en el tema profesional, para ganarte así como el respeto, de tus trabajadores, pues es difícil, tienes que tener carácter, por ejemplo, una vez que aquí hicimos una remodelación en la casa, un trabajador, y, y el güey, se dirigía a mí, y obviamente, pues no sabían ni madres, no, yo no sé, güey, ya soy médico, qué chingos tenía que hacer, pero el güey no la escuchaba a ella, entonces le dije a mí, me veía a mí, ¿no? Y yo decía, no, es que el arquitecto, no sé, ah, sí, pero por eso me explicaba, ¿no? Yo no sé, yo no sé. Yo estoy aquí, le estoy diciendo cómo son las cosas, por favor, póngame atención, entonces, pero como que ni siquiera me volteaba a ver, como diciendo, yo no te escucho, yo no te veo, y me ha pasado con ciertos trabajadores también, que por ejemplo, cuando empecé a construir los departamentos que estaba haciendo, al hacer la limpieza del terreno, llegó una persona, se contraté, y ya empezó a hacer, dice, el trabajo no terminó bien, y me dice, así ya quedó, y me dice, no, perdóname, pero esto no está bien, Lano le contó el respeto que se merece el señor, yo le dije, no señor, usted tiene que terminar el doctor, no, ya se acabó así, es que usted no sabe que no se está, y le dice, bueno, le estoy pidiendo por favor que acabe el trabajo, porque esto no está bien, es que usted, ¿qué va a saber? Y aparte, una me veían como más pequeña, dos mujeres, ¿cómo me va a decir una mujer, cómo hacer yo el trabajo que llevo haciendo durante 30 años? Entonces, la realidad es que para que tú, tú como mujer puedas mandar a hombres, y decirles qué es lo que tienen que hacer, no todos lo aceptan de la mejor manera, entonces, nosotros como mujeres arquitectas independientes, porque bueno, si estás trabajando en una empresa, finalmente el jefe, pues, o la persona que está arriba, quizás sea hombre, y sea más fácil para ellos, pero que tú seas la jefa, que tú les digas, les cuesta muchísimo, afortunadamente la gente con la que trabajo, ya trae otra mentalidad, son súper respetuosos, la gente con la que trabajo, son súper profesionales, tanto los albañiles, los carpinteros, los eléctricos, los plomeros, todos son, pues, personas como que ya con otra mentalidad, y sí, arquitecta, claro que sí vamos a hacer eso, ya que se dan opiniones, obviamente las aceptas, porque pues, experiencia, pues, te sirve bastante, pero sí es difícil a veces como mujer estar en esta carrera, es un tema muy interesante la verdad, de cómo podemos desarrollarnos, y sobre todo cómo podemos seguir en la vida profesional, sin sentirnos abrumadas con todo eso que sucede, ¿no? Porque finalmente es cambiar la ideología de cada uno, cambiar la, pues, y los pensamientos que traen, ¿no? Arraigados, que hay que deconstruirse, y para que la gente lo haga, Sí, que incluso, que incluso, por ejemplo, a mí me pasa, que a mí, incluso, también me ven, pues, como me ven delgado, me ven, yo no tengo gran altura y así, o me ven afeminado, dices, no, pues, qué pecho, pero bueno, como los morros, pues, sí me ven así como, pues, chiquito y delgado, como que intentan, como amedrentarme, ¿no? Y así como que, mira, la cosa está así, o lo haces, o firmas un acta administrativa, güey, ¿cómo ves? Entonces, o sea, si hay que ponérseles, no sé, hay que cuadrarte, si hay que no dejarte amedrentar, pero, o sea, a lo que voy a decir, si a mí, güey, que yo siendo hombre, me intentan como amedrentar, imagínate a, pues, a ti, o a sus compañeras, ¿no? No, está muy interesante, porque, o sea, yo mismo me he dado cuenta, que, a mí, los trabajadores en general, me ven muy güey, ¿no? O sea, como que, aunque pudiera estar, no sé, más alto, o menos flaquito que Beto, o sea, como que notan que yo no sé nada, de lo que, de lo que ellos van a hacer, ¿no? Me caen, o sea, quien sea, entonces, yo, yo noto esa actitud, como incluso un poco, también tiene mucho que ver, me imagino, con cómo hablo, ¿no? Cómo me visto y demás, es como, es un chavo, ¿no? Aunque yo ya esté grande, pues ya estoy grande, pero seguro si yo llegara vestido de otra manera, y con otra actitud, me tratarían distinto, aunque supiera lo mismo, sobre mi carro, ¿no? O sobre la casa, pero, si eso, creo que, si eso nos pasa a nosotros, como comenta Beto, mucho más es ese, digamos, alcanzamos a imaginar, ¿no? No lo podemos experimentar, pero alcanzamos a imaginar lo que es enfrentarse a trabajadores por primera vez, tú siendo mujer y joven, ¿no? Además, que es un, es un agregado. Pero Titi te preguntó, Beto, si tú observaste esto, esta discriminación hacia las mujeres, en, dentro de las carreras, en tu ingeniería, nos puedes contar qué ingeniería estudiaste y todo. Sí, bueno, ya, ya habíamos, bueno, ya les había contado, creo que en el primer episodio, yo estudié ingeniería industrial, soy egresado de la UAMAS Capotzalco, y en ingeniería industrial, fíjate que no es tanto así, es más en las otras ingenierías, en computación, en civil, este, en fin, hay muchísima ingeniería, ¿no? Pero, por lo general, las ingenierías sí son como para, para hombres, como dice Titi, bueno, no es que sean para hombres, es que hay muy poca mujer, en las que hay más mujeres es en industrial, en civil, y en química, pero en civil sí, sí las discriminan un poco, güey, o sea, sinceramente, pues es como parte de lo que hace Titi, ¿no? es como el complemento de lo que hace Titi, que es arquitectura, y sí las discriminan mucho, en química, no, en química, las, las mujeres la verdad es que son buenísimas, bueno, en general son buenísimas, ¿no? En todas las ingenierías, a lo que voy es a que, resaltan más en el área de química, no sé por qué, pero hay muchísimas mujeres en ingeniería química, güey, o sea, uno, uno preguntaba de repente así, oye, ¿tú qué estudias en ingeniería química o civil? O industrial, ¿no? Porque de ahí en fuera, por ejemplo, mecatrónica, este, de sistemas, o, de aeronáutica, o así, casi no había, y cuando había, o sea, era así como literal, todos los morros querían con las, con la orilla que estaba ahí, güey, literal, y la abordaban muchísimos hombres, güey, lo cual, pues sí está culero que, que sea, esa parte también del tema, ¿no? O sea, que porque hay una mujer, ya estén todos los hombres ahí encima de, pues, ellas en la carrera, o no. Yo, yo sí, con, no podías pasar, decían, es que no pases por ingeniería civil con falda, o porque te chiflaban, caminabas por ahí y era como, no quiero pasar por ahí, ¿no? Básicamente, no podías pasar, no sé si tú también tomabas clase, Titi, en los, que son como estudios, ¿no? O sea, que era como un edificio de diseño, nosotros teníamos ahí unos, eh, laboratorios de cómputo, y también unos estudios de televisión, pero para ahí, tenías que pasar por ingeniería, ¿no? Entonces, básicamente, una chica, eh, que, que, no sé, atractiva en términos occidentales, no podía pasar por esa área, sí me parecía algo alarmante, pero en ese entonces, la verdad es que, todo el mundo lo naturalizaba, como, ah, pues es que eso no es ingeniería, ¿no? Sí, sí me acuerdo perfecto, yo jamás pasaba por ahí, porque decía, me da pena que, digo, tampoco es que yo, pues pena y miedo, ¿no? Y miedo. No puede dar miedo, ¿no? Sobre todo en esos tiempos, yo creo que ahorita tal vez ya se ha relajado más, pero hace 10 años, ¿no? Yo creo que estaba muy cabrón, oye, no pasa por. Pues, pues se ha tenido que relajar, porque las chicas lo han conquistado, ¿no? O sea, y creo que ahí, en todos lados, pero, digo, eso me lo estoy imaginando, la verdad que tiene mucho que no voy a Catlán así, por esos rumbos además, ¿no? Pero, yo por ejemplo, sí conocí de cerca a una chica que estudiaba, creo que todavía está por terminar, ingeniería mecatrónica, y a mí me sorprendía que tenía muy interiorizada esta idea de, pero pues es que como soy mujer, tal cual lo decía, la voy a citar, Soy más güey. A mí me sacaba mucho de onda ese comentario, porque decía, ¿cómo puedes decir algo así, no? Decía, no, o sea, lo que me refiero es que los hombres son más capaces para estas cosas, y así, ¿no? Y yo, pues como estoy más güey para las matemáticas, qué sé yo, que es repetir un discurso muy nocivo, ¿no? Y ya, ya de manera más reciente estaba en una reunión, y, y la verdad, estaba otra chica que ella estudiaba en el poli, una ingeniería, no me acuerdo cuál es así, y estaba otro chico que también estudiaba otra ingeniería en el poli, ¿no? Y yo les decía como, ah, pues yo conocí una ingeniera, ¿no? Muy de cerca, y me sorprendía que tenía estos comentarios, y ellos me decían que incluso las profesoras, repetían esos mismos comentarios, como, no, o sea, ellos decían como profesoras muy brillantes, ¿no? Que decían, no, pues mejor pregúntale a tal profesor, porque es, él sí sabe, ¿no? Él sí es súper brillante, o así, entonces, pues al parecer es algo generalizado ese discurso, ¿no? Que se llega, debe ser tan, el ambiente tan pesado, te lo deben decir tanto, ¿no? Hasta el profesor se atreva a decírtelo en tu cara, que seguro se llega a interiorizar, me imagino. Ah, por ejemplo, a nosotros lo que nos decían era, si sacábamos calificaciones, no sé, entra, entrando casi, de tres o cuatro, porque te hacen como pruebas básicas, los mismos profes te decían, no, saben que ustedes vayan a su administración, ¿no? Que ya también es otra forma de, pues de discriminar, ¿no? O sea, el hecho de que tú saques un tres en un examen de cálculo integral diferencial, cuando vas entrando, porque pues ya son un poquito más avanzados esos exámenes, que tú saques un tres y que te digan, no, güey, vete a administración, porque solo sabes sumar y restar, así es como que, güey, pues ya entras también en otro tipo de discriminación, güey, Claro. No, y justo lo que decía el de la chava que decía que no se sentía capaz, es una de las, bueno, de lo que más o menos decidí sobre la selección de carreras, y uno de los factores que obviamente hacía que, como mujer o como, sí, bueno, como mujer no te sintieras, pues capaz de hacer las cosas, hablaba del tema psicológico, ¿no? De, ¿podré hacer esto? O sea, ¿me podré, este, por todo lo que traemos arraigado desde, les digo, desde la secundaria, desde que los profesores, a ver, las niñas para acá, los niños para acá, entonces, yo como mujer puedo hacer esta ingeniería, claro que puedes, ¿no? Pero es algo que tenemos que sacarnos de la cabeza, y que incluso tiene que ir desde la educación, desde que los profesores no hagan, esta diferencia entre los profesores, donde existe equidad, donde existe justicia, y donde digas, bueno, si yo hoy quiero estudiar diseño, este, de modas, y soy hombre, no me hace gay, y si yo, este, quiero ser bailarín, no me hace gay, y si yo quiero estudiar arquitectura, o yo quiero estudiar ingeniería agropecuaria, no me hace, este, menos capaz, o más capaz, que cualquier otra persona, ¿no? Todo habla de mis capacidades intelectuales, no de mi, no de mi género, o no de, de otra cosa. Ni sus preferencias sexuales, ni de nada parecido, ¿no? Sí. Ese no es un tema que importe. Pero, o sea, sí, 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 pero por ejemplo, en la UAM, si había una tendencia, las mujeres están más en la parte de diseño, que en la parte de, de ingeniería, o en diseño, o en sociología, o en administración, que en la parte de, de ingeniería. Eso es lo que te decía, que, que pasaba en la reflexión de, de las carreras universitarias, que es desde los, digo, desde antes, desde los 60, 70, que en donde el hombre, eh, se iba como más, eh, bueno, lo llevaban más a las, o al área científica, al área de ingeniería, al área de matemáticas, porque se suponía que creían que él era más capaz de tomar decisiones, y la mujer más de estar, eh, como, digamos, no, no tomar decisiones, sino carácter social, un carácter social, es decir, ok, las mujeres están para ayudar, entonces, este, no, por ejemplo, yo ahorita que tomas eso que dices, es esta diferencia que hay de que estaban en ingeniería, porque va de mucho tiempo atrás, en donde, pues, yo creo que voy más para esto, no quiero ir tanto en ingeniería, pero ya lo traes tan grabado aquí, que. En el chip. Exactamente. Es algo que tenemos que cambiar mucho, la toma de decisiones la pueden hacer las mujeres, y los hombres pueden hacer los diseños, pero siempre te vas como por esa parte. Y debe haber una combinación de factores, perdón, pero, o sea, no es solo que te programen así, sino que a lo mejor llegas a ese punto, y esta nos tira el ambiente que lo dejas, ¿no? Y que no, no se presta a que alguien más se integre, o sea, tú misma, me imagino, no llegarías a recomendar un ambiente hostil, ¿no? A otra persona, no sé. Sí, por eso me, o sea, por ejemplo, en la última empresa que estudió antes de hacer lo del despacho, pues la verdad es que el ambiente sí era súper hostil, o sea, era una mujer de 95% hombres, seguro, nosotros en la oficina éramos como 40 personas, solo había cuatro mujeres, o sea, bueno, más del 94% de los días, este, estábamos, eh, como te digo, estas personas que siempre estaban como que sus bromitas, ya estaba platicando, y digo, había gente muy amable y demás, pero sí se sentía cuando pasaba, o sea, yo a mí me chocaba ir al baño porque tenía que atravesar toda la oficina, estaba hasta el otro lado, y pues así codeándose, y mira, y la fregada, y luego yo le decía, yo no quiero ir arreglada, ¿no? o sea, ni siquiera quiero llamar la atención, entonces me iba a hacer o pasar X, ¿no? Tratando yo de no sentirme, pues ahora sí que esta tensión de que te estén viendo, y de que te estén así, codeándose, y diciendo cosas que luego ni entendía, que yo nomás volví a ver, y decía, bueno, es con la nada, o sea, que nada, nada, ¿no? Entonces, ese tipo de ambiente le dije, llegó un punto al que le dije, Andrés, ¿sabes qué? Te lo renuncié, porque incluso mi jefe era, no me iba a comer con él, si no aceptaba ir a, echar la copa con todos ellos, era, bueno, pues te quedas más tiempo, te quedas a esto, entonces, tú podías faltar al trabajo, si te ibas a comer con él, entonces ya llegó un punto al que le dije, ya es horrible ese ambiente, incluso el, el estrés que me generaba de, de ir, una mente de puros hombres, que digo, había gente, te digo, muy buena, ¿no? Estoy diciendo que, que no había personas que la verdad rescató de ahí, pero sí, la verdad es que dije, no, yo no puedo estar en, en esto, ¿no? Y te digo, cuántas personas no dejan sus carreras, simplemente como yo, por el ambiente, ¿no? Entonces, si terminas no cumpliendo tus sueños, por no estar ahí. Y al final, parecía todo un logro, ¿no? O sea, no, es terminó, güey, no, pues no tendría que ser un logro, bueno, o sea, sí, pero, o sea, parecía, pues a todo, terminó, ¿no? O sea, a todas las trabas, a todo el ambiente hostil, la, esa chica terminó, ¿no? No, 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 no era así, ¿no? Y yo creo que en todas las carreras pasa, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, en, pues medicina, sí, un poco, sobre todo con algunas especialidades, a nivel, así, en la carrera general, los primeros años, pues no, no se ve ese tema, ¿no? Pero ya entrando a hospitales, sí, ya puedes ver así mucha discriminación, ¿no? Yo, por ejemplo, en, este, en mi internado médico, este, los, los cirujanos no, o sea, no, 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 no podían negar el acceso a, a las mujeres, pero en general no les gusta operar con ellas, ¿no? No, es que son pedo operar con ellas, no tienen fuerza, no jalan, no se arregüeyes, ¿no? Entonces siempre preferían que estudiáramos nosotros, por, hasta un poco, un tema de fuerza, ¿no? Está viendo que hay muchas, ya ahorita hay muchas cirujanas, ¿no? Están muchas cirujanas, ¿no? Pero, este, sí se sabe que hay ciertas especialidades en donde no son bien recibidas, ¿no? En neurología, este, en ortopedia, o sea, ver una, una doctora, este, ortopedista es muy, muy, muy difícil, ¿no? Y son ambientes, de verdad, muy, muy hostiles, ¿no? Justo, este, yo se las he platicado muchas veces como anécdota, este, había un, este, ortopedista en un hospital, que sí se aventaba, sus frases así muy misóginas, ¿no? Que decían, mira, yo no puedo confiar en, en un animal que sangra cada mes, y, este, y no se muere, ¿no? Entonces, verga, qué pedo con este güey, ¿no? Sanguérate lo que sentían las chavas que estaban estudiando. Sí, creo que todavía todas las mujeres lo odiaban, porque aparte de que, bueno, era cagado porque era un güey muy misógino, aparte era un güey muy perro, ¿no? O sea, la verdad es que, a todas, todas las, este, chicas las acosaba, ¿no? No, imagínate estudiar la carrera y decir, güey, tengo que pasar esta fincha clase porque si no, no paso al siguiente nivel. Sí, no, no, y aparte eso, bueno, a nivel estudiante ya, a nivel posgrado en especialidades, puede enterarse un montón de historias, ¿no? de una maestra que actualmente es audióloga, ella hace muchos años, primero entró a la especialidad de medicina interna, y, este, y no aguantó, o sea, no aguantó, pero por el acoso sexual, ¿no? O sea, la trataban súper mal, la castigaban todo el tiempo, la humillaban, ¿no? O sea, un trato súper humillante, y, este, y a ver, y los, los jefes, ¿no? Los mismos jefes le decían, no, pues mira, si ese doctor te está haciendo mal, no te preocupes, mira, vente conmigo, un día vamos a platicar, un día vamos a comer, y yo, yo me encargo de que, de que ya no te haga nada, ¿no? Pero, pues, como echar la mano, ¿no? Entonces, y ella dijo, no, o sea, ¿de qué vais a la chingada? ¿Usted lo que quiere es que yo me acosté con usted para que los demás me dejen de molestar, ¿no? Y, este, total, no aguantó el ritmo, y terminó renunciando a la estructura de, de, de medicina interna, que en teoría, en esos tiempos, pues no era tan de hombre, ¿no? Y terminó entrando a la especialidad de audiología, ¿no? Que, de por sí, pues es una especialidad no muy conocida, de hecho, es de las que menos plazas dan, ¿no? O sea, casi no hay audiólogos, y ya cuando entré, y no, pues el mundo era completamente diferente, ¿no? O sea, jamás volví a descubrir nada de eso, pero historias de así hay muchas, ¿no? O sea, por ejemplo, a las cirujanas, hay historias de, pues tú quieres operar, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Yo te enseño a operar, pero tú tienes que estar conmigo, o sea, de verdad, o sea, los médicos que tanto se sienten en una reata, güey, y que son, de verdad, súper mamadores, a mí, yo sí me considero muy diferente a la gran mayoría, o sea, el gremio médico es súper mamador y conservador, pero son de los peores, o sea, pendejos como este cardiólogo que se atrevió a escribir estas cosas y decirle a la muerte al presidente, son los mismos cabrones que, que seguramente son acosadores ahí en los hospitales, que a sus residentes los tratan súper de la chingada, ¿no? O sea, ha habido casos donde están denunciando a maestros que, que mucho abuso laboral, ¿no? Que desde el primer día que llega el residente, pues saben que yo me encargo de que ninguno de ustedes termine, ¿no? Porque todos son de Corea. Incluso hay hasta un video en YouTube, un audio, ¿no? De un cirujano clásico, ¿no? Que así le dice a todos los chingados. Mi gente, esos son los cabrones que nos están cuidando, ¿no? Curando, güey. O sea. No, y educando, que es lo peor, y por eso te digo, todo eso se queda en el inconsciente, o no sé, digo, uno tiene que ser como mucho más inteligente, y decir, bueno, para mí obviamente no se me va a quedar, pero ¿cuántos no se comportan de la misma forma? Y muchos, en el caso de los doctores, muchos abandonan las especialidades, decimos la chingada, o sea, y ha habido casos en los que se pueden investigar, o esto termina hasta en el psiquiátrico, o sea, o con intento de suicidio, o cosas así, ¿no? Mujeres no se digan, ¿no? O sea, y desgraciadamente ha pasado que seguramente alguna que otra sí tuvo que acceder a esas cosas, con tal de poder terminar, ¿no? O ser. Sí, pues te digo, o sea, simplemente si quiero estudiar esta especialidad, y este güey me está pidiendo, o sea, por ejemplo, la chava que dices que se salió, qué mala onda que te tengas que salir de la especialidad que quieres, es nada más porque hay un pinche profesor pasado de listo, y ya güey, pues ni pedo de estudio y otra cosa, te digo, está cañón, es un tema muy caro. Está duro, sí. Sí, yo, yo este, pregunté un par de impresiones, así como, a quien, a quien me habló en ese, en este momento antes de empezar a grabar, y por eso yo, platicamos un poco de cómo ponerle al tema, ¿no? Y decía, lo que pasa es que quizás sí, sí vamos a tener experiencias muy distintas, y en las ciencias sociales, quienes me alcanzaron a responder, le pregunté como a varias personas quienes me alcanzaron a responder, que fueron dos compañeras, ¿no? Mel y Sophie, porque en ese momento estaban, me estaban diciendo algo, me pareció muy interesante, porque la primera reflexión fue como, bueno, es que en realidad, por ejemplo, en la facultad de ciencias políticas y sociales, en realidad, toda esa causa, denunciar ese tipo de comportamiento, es parte de la misma facultad, ¿no? Entonces, me decían como, no, pues ahí jamás me he sentido discriminado, yo, en mi experiencia cuando yo estudié, pues de hecho me acuerdo, ahorita que ustedes estaban hablando, me empecé a acordar, que nos decían mucho como, no, de hecho, esta carrera ya es de mujeres, ¿no? O sea, ya, este, los profesores en primer semestre, primeros semestres, pues, como de unos años para acá, ya son más mujeres que hombres y demás, no sé para qué lo mencionaban, no sé qué tenía que ver con nada, ¿no? Pero yo nunca sentí nada raro, o sea, me parecía, un comentario que hacían y ya, Como estadística incluso, yo pensaba y ya. Entonces, yo creo que son carreras que se prestan un poco menos a esa discriminación, la que no me alcanzó a contestar fue Pau, o sea, Vicky sí escuchó un mensaje, pero supongo que andaba ocupada. De ella me parecería interesante, porque ella, bueno, en el texto que revisamos y cuando platicamos con ella, quizá no platicamos en específico de una parte de su vida, que sí es como llegar a una carrera elitista en ese momento, que yo creo que ha cambiado el perfil de esa facultad en los 10 años que pasaron, más de 10 años, pero elitista en la cual incluso yo creo que para encajar tenías que convivir con ciertos grupos y repetir este tipo de dinámicas, ¿no? De pertenencia para legitimarse con gente que, a lo mejor hijos de gente que tenía poder, ¿no? Ese tipo de dinámicas sí se pueden repetir. Yo ahora la experiencia que les puedo decir, así compañeras que actualmente están viviendo la carrera, pueden decir, no, pues ahí de hecho ese no es el problema. El problema es la discriminación que puede sufrir. O sea, ahí hay acoso, ¿no? Como en todos lados y cada vez hay como una nueva comprensión. Yo me incluyo en comprender actitudes que la verdad no estaban en mi mapa, ¿no? De lo que podía implicar el acoso o el abuso, ¿no? O la agresión, etcétera. Entonces, es un tema complejo, pero al menos en esos espacios se está discutiendo. Muy curioso porque esa misma compañera me comentaba, pero bueno, yo soy muy consciente, entre otras cosas me comentó de su tía arquitecta, ¿no? Que tenía muchos problemas, o sea, que no, pues justo que los trabajadores no le hacían caso. En derecho que dicen que hay profesoras que reafirman esos comentarios misóginos, ¿no? O sea, hay otras realidades, ¿no? Me comentaba de una amiga médica suya con la que tuvo problemas, por la que no, porque le decía como tu carrera no es algo serio, ¿no? Entonces, de ahí salió el tema como, bueno, es que hay discriminación seguro de género, eso en ciertas carreras, pero también hay discriminación por la carrera que estás estudiando, ¿no? Entonces me platicó algo muy curioso de que en su familia era como ciencias de la comunicación, nunca se lo grabaron que iba a estudiar, ¿no? Y entonces andaban repitiendo como, decían cualquier otra cosa menos la carrera que iba a estudiar, y el hecho de que mencionara sociales como parte del lugar en el cual iba a estudiar, le sonaba, no, pues esta persona va a terminar en la calle, entonces es algo que ocurre y además incluso encima de eso la otra compañera me narró que dentro de la misma carrera hay discriminación por la opción terminal que eliges y demás, ¿no? Entonces, pues no sé, al menos hay muchas, hay dinámicas nocivas pues a partir de definir qué es mejor y qué no, y yo quería preguntarle a Andrés porque cuando me contó esto, me contaron esto de la amiga que no entiende que esta sí es una carrera y demás, que tiene su propia complejidad, ¿tú cómo le hiciste para no creerte ese discurso? Porque tú mismo me contaste que cuando entraron les decían, ustedes son distintos al rato, ¿no? Pues bueno, yo creo que me ayudó mucho de donde vengo, bueno, el tema de la escuela, ¿no? De que vengo de un CCH, donde te abre el panorama, convienes con muchos tipos de personas, yo creo que el convivir con ustedes, el que yo sí, yo estuve en una banda de punk con esas cosas, todo ese mensaje, yo creo que es lo que a mí me ayudó, porque de verdad hay cero conciencia social, o sea, realmente hay cero, o sea, cero, cero, ahí no se maneja nada, ahí simplemente eres médico y eres médico y eres la verga, así, ¿por qué? Porque eres, ¿no? Y entraste ahí. Y no te enseña nada de eso, o sea, de verdad, nada, nada, por más que estés ahí en un, o imagínate, o fue en escuelas privadas, eso es diferente el pedo, pero bueno, yo siempre estuve muy consciente de eso, ¿no? O sea, más allá de que yo quería ser, de decir, no, hay que ser el médico del pueblo, me quiero ir a la sierra, la chingada, no, realmente tampoco iba por ahí, pero yo sí era muy consciente de que había cosas, o sea, prácticas y comentarios que no, o sea, que no iban conmigo, ¿no? Más allá de lo que tú quieras estudiar. Y sí, por ejemplo, este, sí me acuerdo que había un grupito de güeyes, no en mi salón, pero de otros que hasta formaron su, su logia, su logia, güey, le llaman la logia, imagínate, ¿no? Bueno, para entrar a la logia con ellos, supuestamente, este, uno tenía que ser guapo o guapa, ¿no? Alguien parecido, ¿no? Y este, pero no más que ellos, ¿no? Obviamente no más que ellos. Entonces no ibas a entrar, ¡ay! Y ellos te invitaban, ¿no? O sea, te mandaban una invitación, ni la mamada, ¿no? Según eso, los mejores médicos. O sea, como la elite, una mamada así, ¿no? ¿Qué les pasa, güey? O sea, tenches güeyes ridículos, ¿no? O sea, de verdad, ¿no? La mamada es así. Pero bueno, yo creo que me ayudó mucho el hecho de todo lo que yo vivía antes, ¿no? En la prepa, en la secundaria, todo lo que conocí, este, la música que yo escuchaba, incluso, güey, o sea, que me ayudaba mucho a entender muchas cosas sociales, ¿no? Yo creo que va por ahí. No, y cada una de las carreras tiene su importancia, a pesar de que la gente, o sea, incluso hay como chistes de que no, no eres doctor, eres odontólogo. Bueno, pues sí, o sea, yo creo que cada uno es necesario en el mundo y en la sociedad, porque bueno, claro, güey, no, 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 este cabrón cardiólogo, güey, o sea, sí, muy chico, muy reata, güey, que tiene esas cosas, pero ahí tienes que ir a pedir perdón, ¿no? Por sus comentarios, güey, no, no tiene ahora los huevos para afrontar lo que piensas, ¿no? O lo que dices. Por decir una pendejada, además, que evidentemente, pues, estaba fuera del lugar, ¿no? En su papel como médico y demás. Desearle el mal, cabrón, deja que tú seas el presidente, ¿no? O sea, desearle la muerte a alguien, güey, o sea, oye, pues por sentido común, cabrón, menos tú puedes hacerlo, güey, ¿sabes? Que además, yo creo que deriva de una, o sea, eh, se pueden hacer críticas, ¿no? Al manejo sobre toda esta situación, yo creo que cada vez, de hecho, acaba de salir un informe, y se me olvidó comentarlo contigo, pero que sí es un informe más serio, ¿no? De aquello que se puede mejorar, pues, en el manejo, que pues se tardó unos meses, porque evidentemente tuvieron que observar todo lo que, las problemáticas, pero sí, bueno, igual si no, no es, no, no, no lo tienen tan bajo control como, como uno quería creer, ¿no? Fueron críticas ya desde la UNAM, por ejemplo, ¿no? Y demás, que fue lo más sonado, lo que el rector les dijo, que sí estaba rebasado el sistema hospitalario, luego lo desmintió en la noche, pero en ese momento le dijo que recibía con júbilo las críticas, ¿no? Pero, pero yo creo que mucho de este odio, como para desearle la muerte al presidente, justo es muy clasista, ¿no? Y que es algo que se repite mucho en, pues, en muchas carreras, incluidas las mías, porque yo incluso les puedo decir, a nivel estudiantes, ahorita en este momento hay mucha crítica, de repente, por ejemplo, mis alumnos no me creen, que hace 10 años que yo conocí esa facultad, era una facultad priista, ¿no? Entonces, la verdad es que era lo mismo, o peor, o sea, yo me acuerdo que yo conocía gente que decía, no conozco a nadie de la UNAM que vaya a votar por Peña Nieto, decía, vayan a la Facultad de Ciencias Políticas, porque hay gente con su chamarra de, orgullosamente, ¿no?, de la campaña de Peña Nieto, o sea, no, era otra facultad, pero a nivel de las, iba a decir, las élites, pues sí, ¿no?, digamos, los profesores que tienen una mejor posición, en realidad, si uno lo explora, hay de todo, evidentemente, ¿no?, y hay eminencias muy críticas y demás, pero en general el perfil es muy conservador, ¿no?, es de una persona que, pues, con cierto estatus social, con cierto estatus económico, que está dispuesto a, pues, más bien que no quiere perder esos privilegios, y entonces también le causa mucha aversión a un perfil como el del presidente, o su opción política, ¿no?, entonces muchos de esos comentarios vienen de un clasismo, porque como tú dices, pues no se nos enseña, imagínate, si pasa en las sociales, que no pasa en la medicina, donde nadie les dice como, oigan, pero también está esta perspectiva, este, social, ¿no?, o un poquito de empatía, o sensibilidad, o cambio social, o lo que sea, pues, yo creo que es vital, güey, esa es una parte vital en la medicina, ¿no?, o sea, pues, empatía, conciencia social, sí, claro, o sea, siempre está para todo, pero sí, cero críticas, o sea, jamás vas a escuchar hablar de un tema de estos, o autocriticarse, ¿no?, jamás, o sea, jamás, ahí no. Sí, pues la diferencia, por ejemplo, aquí en arquitectura, pasa mucho con ingeniería civil, o sea, siempre han dicho que existe como esa pelea eterna, y siempre dicen, ay, no, los clásicos, yo soy ingeniero, y al revés, entonces, yo nunca entendí porque, bueno, la realidad es que necesitamos uno del otro, bueno, digo, entiendo que aprendes a hacer lo que ellos hacen, pero, pues, luego es necesario que ellos que se enfocan más en lo estructural, en los cálculos y demás, que lo puedan hacer ellos, y pues, oye, apóyame, ¿no?, y yo te apoyo con el diseño, que es algo que ellos como que no les enseñan mucho, entonces, digo, no debería de haber esta guerra eterna entre ingenieros y arquitectos, sino al contrario, sino, no, ni un chingona para crear cosas más chingonas. Yo me acuerdo también de este, de Lopus, ah, él estudiaba, o estudió, estudiaba veterinaria, me acuerdo que yo decía, sí, pero acuérdate que, por naturaleza, los médicos y los veterinarios somos enemigos, ¿no? Oye, 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 no, no, oye, ni al caso. Esta rivalidad es así como secundaria, ¿no? O sea, yo, 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 de hecho, todavía, yo creo que cada vez menos quiero pensar, pero todavía me tocó mucha gente como, ah, los del poli, ¿no? Y los del poli, ah, los de la UNAM y demás. Yo como, güey, ¿de qué están hablando? O sea, simplemente estudiamos en un lugar, ¿no? Evidentemente ambas escuelas buenas, ¿no? Pues, si nos gritaron algo, de hecho, ¿te acuerdan que bajamos? Ese día íbamos muy hebros todos, íbamos muchos, y bajamos gritando gollas porque ellos nos estaban echando vuelo, una cosa así, muy extraña. Es como traer la bandera de la universidad, ¿no? O sea, que no está mal, pero tampoco está bien discriminada, a las otras, o sea. Es que no está mal, pero no te tiene que llevar a pensar como, a encasillarte, ¿no? En que, simplemente, qué bueno que sientas el poli por el lugar en el que estudiaste, yo lo siento, y no nada más porque yo estudié ahí, sino porque veo el gran proyecto político-cultural que es mi universidad, ¿no? Es muy amplio, o sea, mucha gente no tendríamos acceso a la educación de no ser, o no hubieran tenido otras generaciones a previas a la nuestra, acceso a la educación de no ser por la UNAM, ¿no? Por ese gran proyecto, pero, pues no, o sea, si alguien estudia en el poli tiene todo mi respeto y demás, ¿no? No, 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 no sabes nada. El poli, la guama, o sea, la guama, sí, no. La guama que sea, pero la educación pública en específico, yo sí digo, no, pues yo tengo claro que, que somos parte de lo mismo, ¿no? De un proyecto de país. Oye, Beto, pero yo a ti te quería preguntar, porque a ustedes sí les metía en el discurso como de ustedes van a ser los jefes y demás, ¿no? En la industrial, lo que pasa es que, por ejemplo, en ingeniería industrial hay un pedo, güey, y es parte de lo que yo quería hablar, que me preguntaste, pues ahora entro al tema, pero, por ejemplo, nosotros en industrial aprendemos muchas áreas, güey, aprendemos, este, la parte de electrónica, aprendemos la parte de electricidad, aprendemos la parte de manufactura, aprendemos de un chingo de áreas, güey. Entonces, eso lo hacemos, porque, haz de cuenta que nosotros somos el contacto con la parte de, ya gerencia líderes, güey, y tenemos que hacer, bueno, en teoría, tendríamos que hacer reportes, a nivel operativo, ¿no? O sea, nosotros somos la parte de, ah, pues mira, tú sabes de electrónica, pues ve y habla con, con los trabajadores de la parte electrónica, y ya sabes interpretar todo, entonces, te das un reporte, y vas a reportar a la parte ya de, pues de cabezas, ¿no? De gerencia, supervisión, y todo eso. Y ya se los, se los hablas de manera, números, de manera dinero, de manera todo, ¿no? Entonces, la situación en ingeniería industrial, es que nosotros también tenemos que convivir con las otras ingenierías, güey, ¿no? Con el líder de ingeniería electrónica, con el líder de ingeniería mecánica, con el líder de ingeniería tal, y de esa manera empatar como números y datos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ellos decían que nosotros no sabíamos ni madres, porque picábamos de todos lados, güey, pues ese es el discurso que ellos avientan, que nosotros no sabemos nada, porque al final, como sabemos poquito de todo, no estamos metidos de lleno, a, a lo que es a lo mejor la mecánica, güey, ¿no? Que ya te están hablando de números de cincuenta mil, no sé cuántas toneladas, y la chingada, y la parte operativa, pero para nosotros, lo que hacemos, pues eso es como reportear, esa es como la parte, de nosotros, en teoría, ¿no? Digo por teoría. Ustedes meten un discurso de que ustedes van a ser los jefes, también, ¿no? O sea, quizá a los otros les pueden decir, ustedes no saben nada, pero yo sé que a los industriales les meten un discurso, es que ustedes van a ser los jefes. No, es que a nosotros no nos los meten, nosotros se los metemos a ellos, porque ellos nos chingan, o sea, es como, yo hablo de tus jefes, pero ya entiendo. Ah, no, 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 no es así, o sea, ellos, como que los otros ingenieros nos dicen, ah, es que ustedes no saben ni madres, y nosotros, pues nada más para picarle las costillas, es como que, bueno, pero yo voy a ser tu jefe, es como esa parte, ¿no? No es que nos, no es que no, bueno, al menos a mí no me, no me dijeron esa parte, es como picarle las costillas, para devolvérselas. Sí, tú, sí tuviste tu época, así, de andar diciendo eso, de que tú ibas a ser jefe, sí. Ajá, pero, ajá, pero no fue parte de eso, sino. Yo sé que es algo que ocurre a nivel, eh, no solo, no solo en tu área, yo sé que ustedes lo repiten mucho, porque me lo han contado varias personas, de los industriales, pero los ingenieros en general, sí creo que tienen, traen una carga de superioridad, que yo creo, tú no me lo has confirmado, pero yo siempre pienso que, en su carrera, sí se los han de decir, ¿no? Porque por algo salen luego a decirlo, como ustedes son lo más chingón, o sea, ustedes son. Sí, no, sí nos decían eso, o sea, no nos decían que los industriales íbamos a ser jefes, lo que sí nos decían era así, como que ustedes ya son ingenieros, o sea, si ya están aquí, es porque son ingenieros, y todas las carreras, así literal, son una mamada, ¿no? Incluso, si le traigas el discurso, sí te enseñan a menospreciar mucho a las ciencias sociales, o sea, no sé qué traen contra las ciencias sociales, pero sí le meten mucho en contra de las ciencias sociales, administración, contabilidad, y sociología, es a lo que más le pegan. Sí, incluso tú lo puedes ver, no solo en las carreras, o sea, cuando tú le dices a alguien, ¿qué quieres estudiar? Tú, este, por ejemplo, no es que yo quiero estudiar filosofía, no, 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 no estudian, no van, te vas a morir de hambre, ¿no? o este, o decir, no es que yo voy a estudiar medicina, ah, no, sí, pero esos güeyes sí estudian, ellos sí tienen que leer y estudiar, y bueno, que los otros cabrones, ¿no? Sí, nada más van a calentar la banca, yo les decía, por ejemplo, a mis amigos, güey, no tienen ni idea de lo que es lo difícil de escribir un texto, a ver, güey, escriban un pinche texto, güey, o sea, no tienen ni idea de lo que es redactar, ¿no? o sea, yo digo, yo no lo hago, ¿no? pero, o sea, ¿ustedes creen que cualquier pendejo puede ponerse a escribir un libro? Pues no, no hay ninguna idea, son dificilísimas, ¿no? Cada una tiene su grado de dificultad, y cada una, como te digo, es, es importante para que, pues, la sociedad funcione, claro, no, imagínate, sin nosotros no habría casa, sin ustedes no habría salud, sin los abogados no habría leyes, o bueno, no habría, sí, lo que sea, ¿no? Ingeniería, es claro, es tan importante, por ejemplo, la tuya, Beto, que dices que es de, ¿de picar? No, no, de picarse unos a otros. Me parece muy interesante, a mí, en el industrial, me parece súper interesante, puede ser miles de cosas. Sí, también hay que acabar con esos discursos de, unos son más valiosos que otros, ¿no? La realidad es que todo es valioso, o sea, no puedes empezar a, que tú eres más porque estudiaste algo, ¿no? O sea, todo es súper difícil. Y es que, por ejemplo, o sea, respecto a la ingeniería industrial, pues es muy versátil, y al final de cuentas, yo estaba estudiando, yo estaba trabajando en planeación de la demanda, pero ahorita por la situación, estoy en logística, güey, o sea, es muy versátil, güey, lo que voy es a que, conocemos como muchas áreas, y podemos, ahorita de logística, a lo mejor me puedo mover a manufactura, ¿no? Sí, y, y, y es lo chido, o sea, ¿qué ibas a decir algo, Axel? Sí, no, les iba a contar que, que yo sí llegué a escuchar, y de hecho, de banda que ahorita es como, pues hasta son activistas, muy conocidos activistas y todo, ¿no? Un buen compa, no voy a decir su nombre para no quemarlo por esto, porque quizá un día lo podamos invitar a un tema más chido, pero, digo, más chido, más ad hoc para él, pero, en este tema en específico, ¿no? lo que quería decir es que en este tema en específico, a ese güey le escuché, o sea, por dijo, digo, un tema donde él aplique más, hablando con sus compas, era una peda, ¿no? Como diciendo, sí, no, pues es que nosotros, al menos todos los que estamos aquí estudiamos carreras chidas, ¿no? Y les hablo, güey, que creo que ni siquiera ninguno de ellos era ingeniero, por ejemplo, ¿no? De que son, son de los que tenemos ese concepto, sino, pues así, uno estudiaba, ese güey, ni me acuerdo si ya estudiaba economía, creo que había estudiado otra cosa, ¿no? Pero, pero por ahí dijeron, y otro estudiaba derecho y así, de los que yo recordaba, sí, no, ninguno es así, que diseño y comunicación, esas madres, yo estaba ahí como a dos pasos, ¿no? Era, los conocía todos, compa de todos, supongo que no se acordaban de que estudiaba, o que estaba ahí, no sé, pero, o sea, es muy interesante, güey, esto que dijeron así como de, ¿qué importa y qué no importa? Yo lo que les puedo decir es, obviamente va a haber más empleo en las ingenierías, de hecho, si alguien nos está viendo, bueno, de entrada con la economía como va a estar, quizá va a haber mucho desempleo en todas las áreas, ¿no? Pero, eso ya es muy triste, ¿no? O sea, eso es en el plano tristísimo, pero creo que, sin duda, o sea, un ingeniero ahorita tiene más trabajo que todos los que podamos egresar de las ciencias sociales y humanidades, lo que pasa es que las carreras universitarias no tienen un único fin utilitarista del trabajo, ¿se entiende? Y creo que este es un concepto que tenemos muy arraigado, como yo estudio para tener trabajo, ah, bueno, es que podrías trabajar ya sin necesidad de estudiar, ¿no? O sea, estudiar, entre otras cosas, te forma como ser humano, te forma como persona, te crea cierta conciencia, yo sí creo que las ciencias sociales son muy complicadas, yo, está parado mi trámite, pero estoy a punto de tener un doctorado, lo había mencionado un día, y la verdad creo desconocer buena parte de lo que, del mundo de las ciencias sociales, ¿no? La neta, no me alcanza la vida para leer todo lo que hay que leer, a veces la atención, ¿no? Hay temas que me parecen complejísimos, fácil no es, pero si lo comparamos en términos utilitarios, puede que haya, eso es lo que tienes que pensar, en todo caso lo que piensas es muy jovencito, ¿no? como de, a ver, si lo que quieres es trabajar en tal cosa, ¿no? O que siempre haya trabajo, ¿qué estudio? Hay carreras ahorita que es muy notorio, que van a ser necesarias siempre, ¿no? La medicina, por ejemplo. La medicina. Y creo que los ingenieros en sistemas también, ¿no? En este momento, o sea, está clarísimo que trabajo, por ejemplo, en eso siempre va a haber, pero no es el único criterio por el cual tú debes estudiar, en todas las cosas estudias, yo, por ejemplo, si hubiera estudiado algo de matemáticas, no hubiese llegado tan lejos, hubiese sido el güey más pendejo de la carrera, ¿no? No lo había terminado, y hubiera tenido que terminar haciendo otra cosa, entonces es como aceptar que hay un universo, así como hay un universo de posibilidades, es porque hay distintos tipos de inteligencia, ¿no? Y distintos tipos de creatividad y demás, y nada, pues yo sí llegué a escuchar esos comentarios, también seguro llegué a escuchar como, esto me acordé porque me mencionaba una de las compañeras, algo que a mí también me pasó, como yo también fui muy aplicado a una época de mi vida, tuve como altas y bajas, pero está la expectativa como de, pues puede ser médico, ¿no? Y creo que sí provoca cierta decepción en las personas cuando, cuando, pues en realidad eliges las sociales, por ejemplo, yo creo que no se diga las humanidades, yo me acuerdo que en mi casa nunca me dijeron nada de las sociales, fue como, no, chido, pues se ve que eres bueno y demás, la verdad nunca me frustraron, ya años después sí dijeron como, no, pues mejor hubieras, hubieras estudiado tal cosa, ¿no? Si hay toda una discusión, yo sí se los puedo compartir como, la verdad si lo haces porque sobra el trabajo, no lo hagas por eso, ¿no? Si lo haces porque es en lo que eres bueno, es lo que te apasiona, esa es una buena manera de elegir tu carrera universitaria, ¿no? Que hay, que hay por ejemplo, yo también he escuchado el discurso de, no, pues yo me voy a toda carrera porque no hay matemáticas, ¿no? Y es como, güey, en todas las carreras hay, o sea, está en sociología para hacer datos estadísticos, hay matemáticas, y mucha gente. Sí, creo que una cosa es estadística y otra cosa es cálculo integral, la verdad, o sea, yo no hubiera podido pasar cálculo integral. Pero hay mucha gente que truena hasta con estadística, güey, o sea, no, no, y dice, o sea, lo que voy es a que está mal también ese discurso de no querer aprender matemáticas, güey, o sea, de decir, yo me voy a sociología porque no hay matemáticas, pero sí hay, y al final truenan por eso, ¿no? Sí, incluso también cuando dices así, estás en una fiesta y te estudias, ¿no? Y que digas, ah, este estudió filosofía, o este estudió lo que sea, ¿no? Y dices, ah, este estudió medicina, ajá, ay, güey, no, o sea, este estudió, este, ingeniería, como algo de geofísica, no, no es geofísica, no es como de, de la de, bueno, una ingeniería súper, ah, de biotecnología, biotecnología, entonces ya no es el hombre por sí solo dices, ay, bueno, qué hay detrás de eso y, qué hay detrás de todas las demás, todo el esfuerzo, ¿no? Que, que todo el mundo hace y para poder sacar la carrera que más le gusta, ¿no? Pero bueno, yo, de las carreras, o sea, perdón, amigo, es, no, no, dale, incluso justo pasa también, hablando también de diferencias de escuelas, pues, jamás en, o sea, yo también creo que, hablando de que decías que a él lo hacían creer que iba a ser el jefe, bueno, en su carrera, también pasa mucho en las, en las universidades de paga que los hacen, ahora sí, pues, ustedes van a controlar a todos los que son de la UNAM, a veces los que se los dan en el TEC, en la Ibero, bueno, no sé si en todas las carreras, pero unas amigas mías que son de la Ibero y unas primas que son del ITAM y todo eso, pues, no, pues, es que así nos dicen, ¿no? que vamos a tener que, nos dan carrera, digo, nos dan materias para poder nosotros saber cómo manejar a la gente que vamos a contratar, entonces ya ellos ya traen ese chip de vamos a hacer eso. Sí, qué buena parte del resentimiento que hay con la actual clase política viene de eso, ¿eh? Porque, o sea, en efecto estudiar en el ITAM o en el CIDE en su momento te garantizaba entrar a la clase gobernante, por ejemplo, ¿no? En el área de las, de las sociales, sociales económicas, y en este gobierno, pero es un, es un odio de propios y extraños, ¿no? De los extraños que, que se sienten, este, que los dejaron fuera, porque pues entró toda la gente, pues la mayoría son de la UNAM, ¿no? O de escuelas públicas en general, pero también de quienes estamos, yo no me incluyo porque no creo que me mueva ni la envidia ni la avaricia, sino a veces la preocupación y la urgencia, ¿no? En todo caso, la conciencia de clase, pero no, no es por envidia a otros, pero creo que también de propios hay, hay, hay cierto odio a la clase gobernante actual, porque es como, ¿por qué está ese güey y yo no? Lo cual es una pregunta válida, pues básicamente porque se dedicaron a hacer política en lugar de lo que tú hiciste, ¿no? Y pertenecen a un grupo de trabajo, pues. Sí, no sé, yo, yo iba a mencionar la anécdota de que una vez me presentaste a dos de tus amigas, y este, y entonces dijeron como, ay, ¿tú qué estudiaste? No, pues comunicación, ¿no? Y Andy, pues quizá ya, ya, ya estaban ustedes, pero yo llegué más tarde, ¿no? Y dijo, no, pero están en el doctorado, ¿no? Que les cuentes bien. Y me dijeron, ah, qué chido y así. Y dijeron, sí, pues es que no hay trabajo, ¿verdad? Entonces, no, pues me dio mucha risa porque dije, claro, o sea, es, pues es una reflexión seguro generalizada, ¿no? Como por eso está estudiando. Y yo puedo decir, sí, no hay trabajo, pero de hecho, en todo caso, no lo hice por eso, ¿no? A lo mejor pudo ser una buena o mala elección, pero en su momento lo hice porque creí que era lo mejor para mí, ¿no? Porque me sentía capaz o lo que fuese. Pero, digamos, convivimos con esos conceptos de, de, de lo que está chido, de lo que no, donde sí hay, donde no hay trabajo. También tiene que ver con que no nos preguntamos. No sé si ustedes se acuerdan que una vez estábamos con una amiga mía que les preguntó como, oye, ¿ustedes dónde trabajan? Porque ella no paraba a hablar de su trabajo, ¿no? Y yo digo, chale, es que la verdad, a veces no nos alcanzamos a conocer como personas, ¿no? Porque no es como, ¿qué estudiaste? ¿Qué haces? Casi, casi nos queremos preguntar cuánto ganas, ¿no? Fue poco falta para preguntarse eso. Podría ser más bien como, oye, ¿tú qué piensas de tal cosa? ¿Cómo te sientes? Y creo que en esta época sí sería un buen principio para empezar a relacionarse de esa manera, ¿no? En realidad, ¿cómo te sientes? ¿Cómo la estás llevando? ¿Cómo ves el futuro, ¿no? ¿Cómo la haces para procesar las cosas? En lugar de casi, casi, querernos pasar así como un escáner que nos diga válido o no válido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que por ejemplo, ahí en donde yo estoy trabajando, pues, es como dices, güey, o sea, prácticamente es, eh, una vez, no me acuerdo que, un chavo me iba, me pidió algo, ¿no? Y no me acuerdo que le contesté, y me dijo, no, pues es que ustedes desayunan camarón con champaña, ¿no? Y yo así de, güey, pues no, no es así, güey, o sea, al chile no, güey, ¿no? O sea, lo que voy a decir, no, 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 lo que dices de cuánto ganan y la chingada, güey, de que sí nos van midiendo como por niveles, güey, económicos, sociales, que está la chingada, güey, que no debería de ser, güey, pues al final de cuentas, pues, este, nos chingamos, o sea, lo que voy a decir, estudiamos para algo, para crear algo, güey, para ser parte de algo, güey, en este caso, pues, mi chamba, pues, es llevarle las cosas a la gente, ¿no? y apoyar en eso, güey, pero eso que, como dices, esa parte del chip de que, válido o no válido, pues, es una mamada, güey, o sea, al final de cuentas, pues, chamba hay en todos lados, güey, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, te dedicas a la parte social, güey, no, bueno, o sea, lo que voy a decir es que tú puedes, este, escribir un, este, ¿qué te gusta? Un panfleto o algo así, güey, y empezarlo a sacar, y pues, así vas a, haciendo notar tu chamba, güey, ¿no? O sea, es a lo que voy, hay que ser válido o no válido, es una pendejada entre carreras, güey, es una pendejada, güey. Sí, no trabajo, lo que puedo decir es que todo tiene su complejidad, o sea, porque, pues, trabajo, puedo decir, no hay, pero no hay en muchas áreas ahorita, pero, todo tiene su complejidad, sí, eso es cierto, y, yo sí creo que, que es bueno, o sea, yo, por ejemplo, con, ahorita estamos hablando de las carreras, pero con ustedes nunca he tenido este problema, ¿no? cosa que alguna vez les platicé y como, creo que lo platicamos, ¿no? La última vez que nos vimos, pero como de, la persona que solo quiere estar hablando de los trabajos y demás, a mí sí me llegaba a desesperar eso, ¿no? porque ya en algún punto, como güey, la verdad, tienes que entender que no todos sabemos lo mismo, entonces, pues, en algún punto es cansado, porque ya no estamos hablando todos de lo mismo, alguien está hablando de su propio tema, y ya se volvió un monólogo, Pero, Titi, yo te quería preguntar, hablando de las amigas así, si tus compañías, si tú notabas diferencias con tus amigas de otras carreras, en comparación con la experiencia que tú tuviste, o si hay cosas parecidas en cuanto a la discriminación en las carreras y demás, hablando del tema de género, ¿no? ¿Qué es lo que nos fue? Pues, bueno, como comentamos hace rato, sí creo que en todas las carreras hay esta discriminación, en unas más que otras, obviamente, obviamente los profesores traen otras ideas, pero sí creo que no pasa mucho en, por ejemplo, mis amigas que iban en comunicación, jamás me hablaron de, pues, de sentir esta discriminación, pero, pues, sí, a mis amigas, a arquitectas, sí, o sea, incluso me tocó escuchar comentarios de los profesores hacia ellas, y sí era como de algo, o sea, incluso nos llegamos a plantear muchas cosas, hablando también de que realmente está pasando esto, o sea, realmente, igual y si tienen razón, no es lo nuestro, vale la pena seguir, vale la pena, este, a vivir así toda la vida, ¿no? porque finalmente, digo, no solo en la carrera, sino en la vida profesional, pero sí, o sea, hablando con primas, cosas así que han estudiado, mi hermana, por ejemplo, pues sí, han tenido algún, algún evento desagradable con, con esta discriminación, yo creo que tiene que ver mucho más que en la carrera de la sociedad misma, con las mujeres. Claro. Que incluso también hay ahí como, bueno, yo quería mencionar algo de volada, que en la parte de lo, de la gastronomía, ¿no? También hay como una, o sea, el hombre que estudia gastronomía, pues está mal visto, ¿no? Pero aparte hay otro dato, güey, que según esto, los mejores chefs son hombres, güey, entonces, o sea, es como, ahí estás contrapunteando las dos cosas, porque estás diciendo, güey, se supone que, el hombre que está estudiando astronomía está mal visto, pero al final de cuentas son, son como mejores, ¿no? Son mejores chefs. Eso yo me puse como a buscarlo, y si es como un dato como muy, dices, güey, qué pedo con eso también, ¿no? Que al final son, o sea, la verdad es que sí son temas bien complejos, o sea, ahorita que mencionas ese, porque yo pienso, está mal visto, pues quizá ya no, a lo mejor en su momento sí, ¿no? Como si alguien iba a decir, voy a estudiar, porque seguro había una incomprensión respecto a qué ibas a estudiar, ¿no? Pero que los mejores chefs sean hombres quizá habla de lo mismo que está diciendo Titi, pues de una dinámica social, ¿no? A lo mejor los que llegan a los puntos más altos, ¿no? Son hombres, evidentemente, más allá de que hable de una capacidad. Yo la verdad no creo en las capacidades, es así de que un hombre es más capaz para tal cosa y una mujer para otra persona. Incluso les puedo decir que yo todavía llegué a ver en la televisión hace no tanto tiempo, personas que todavía hablan, o sea, que según son psicólogas y especialistas, pues no lo son, ¿no? Que salen diciendo, o médicos especialistas, pero no lo son, porque si salen diciendo esto de, los hombres pensamos más con tal hemisferio, las mujeres con tal, si salen diciendo esa pendejada, ¿no? Esas personas viven en definiciones previas, ¿no? O sea, porque en realidad los procesos cerebrales también son más complejos que eso, y en realidad yo sí creo que hay mucho de cultural en lo que eliges estudiar, ¿no? Y no nada más es como que ya lo elegí ya, sino que el ambiente no sea hostil, porque yo insisto, a lo mejor llegas a un ambiente y es tremendamente hostil contigo, y por eso esas personas nunca terminan, ¿no? Lo que decía Andrés de que se vea como una proeza, que termina bien, yo sí creo que una mujer ingeniera en general se ve como, no, pues sí terminó al final, lo vi a partir de casos cercanos, ¿no? De que en realidad sí es como, como toda una hazaña que no debería ser, debería ser un proceso más, ¿no? Sí, claro. Sí, no, por ejemplo, en arquitectura se da anualmente el premio Príncipe, que es como el mejor proyecto arquitectónico, el mejor arquitecto, y el año pasado, lo ganó una mujer, entonces fue así como, lo ganó una mujer, ¿no? O sea, el premio Príncipe, que no sé qué, digo, creo ya lo había ganado esa jajajita, esa arquitecta que ya falleció perfectamente, ¿no? Pero bueno, no debería de sorprender que sea mujer, sino, más bien, lo que debería de sorprender es los logros que ha hecho, por ser persona, por ser arquitecta, no por ser mujer, y ese es el punto, ¿no? Que en lugar de darle el beneficio de, bueno, ganó porque es la mejor arquitecta, porque hizo estos proyectos, o sea, lo que sorprende es que sea mujer, entonces ya te digo, ese tipo de pequeños puntos que pones ahí como, o de esas descripciones que te mandan de, como podría decirlo, sí, o sea, no debería de ser sorpresa que sea mujer, ¿no? Sino la otra tiene de ser, que es excelente arquitecta, que ha hecho proyectos muy cabrones, que esas ingenierías están chingonas, entonces, güey, esto es a lo que nos deberíamos de enfocar, no en el género, ¿no? Entonces, sí, está muy caliente. Y fuera del género, también los, este, los, la orientación sexual, ¿no? Porque al final de cuentas, como decimos, es rato, o sea, el hombre no puede ir al, desde la prepa, ¿no? No puedes ir al de corte y confección, no puedes ir al de cocina, y la mujer no puede ir al de electricidad, ni al de, ¿cómo se llamaba el otro de soldar, Andy? Estructuras metálicas. Estructuras metálicas. Güey, pues, ¿qué es eso? O sea, desde ahí. Y te digo, a elegir con esa mentalidad, ¿no? De, bueno, ya ni modo, no puedo yo hacer esto, no puedo hacer esto, por algo será, ¿no? Ya te empiezas a clavar en esas cosas. No hay tanta gente que está, sinceramente, y es muy triste. ¿Cuánta gente se queda con ganas de hacer mil cosas? ¿Por qué dirán? ¿Por qué está maldito? O sea, así pasa, ¿no? Yo sí puedo decir que no creo haber tenido un ambiente tan hostil, así como de, no, tú como eres hombre, tienes que hacer tal cosa, la verdad, no. Pero, de todos modos, se queda contigo. Yo pensaba que, yo la verdad, te estudié, ya lo platicamos un día en una secundaria particular, no teníamos talleres. Lo lamento mucho, porque yo creo que pude haber aprendido cosas útiles, ¿no? Y ojalá me vayan obligado a tomar uno, ¿no? Elegir al menos uno y saber algo útil, pero no, no sé nada, Manuel, pero había actividades extracurriculares. Entonces, me acuerdo que los compañeros que tomaban teatro musical, sí eran súper buleados, ¿no? Así se, se trataba, de hecho, de personas que buleaban mucho, señalé como personas populares, pero a la hora que los veías en su presentación, en sus ensayos, eran súper, eran muy buleados en ese momento, ¿no? Entonces, me acordé de que yo, igual ya en la prepa, ya en la prepa de la UNAM, te obligaban a tomar optativas, y, y, yo una vez no alcancé el lugar en teatro, al cual tampoco entraba al taller, nada más me dejaban tareas, porque yo decía que no quería ser actor, cosa que ahora me llama mucho la atención, me hubiera gustado estudiar teatro en su momento, ¿no? O sea, uno es muy tonto, justo por el que dirán. Entonces, terminé en danza, esa maestra de danza me dijo, oye, ¿tú ya bailas de otro lado? No, para no, y dice, no, pues es que sí coordinas y así, ¿no? ¿Y no te gustaría pertenecer al grupo representativo? No, ¿por qué? Me inventé cosas, ¿no? Así que estaba muy ocupado, que no sé qué. Yo creo que en el fondo, ¿cómo voy a estar en danza, ¿no? Así de manera oficial, de que todos me hagan. Sí, por prejuicios, y ahora digo, pues qué chido hubiera sido, bueno, quién sabe, a lo mejor no salgo de la prepa, si me extraigo más de lo que ya andaba distraído, ¿no? Pero, pues qué chido haber sabido, que supiera bailar, ¿no? En este momento, decir, no, pues bailé en su momento, ¿no? Y salí en tales representaciones, así, pero creo que sí, pesan mucho esas, sí. Sí, aunque uno dice que no, que no las trae, que dices, bueno, yo creo que ya estoy más abierto de mente, la pregada, sí, yo creo que a ti te prendas mucho por el que diga, ¿no? Claro. Me da mucho miedo. Sí, aunque tú creas que no, cuando analizas, dices, no, pues sí, sí me afectó. Sí, claro. ¿Qué digo? A nuestra edad, a lo mejor no tanto, pero en su tiempo sí fue así, como que no. Sí, mejor así, ¿no? Ahorita ya tienes menos chance de hacer esas cosas, ¿no? Y en su momento sí, sí te afectó. Ya fue, volteas hace tres, y dices, no, sí, sí me afectó, sí. ¿Qué dirán? Oye, amiga, ¿algo que no hayamos dicho del tema que quisieras tratar? No, pues creo que sí tocamos esto, así que de todos los cortos te digo, quería como plantearlo desde lo que estamos terminando de decir desde la secundaria, desde la primaria, cómo traemos todas esas ideas y que al final del día definen, lo que queremos ser después con nuestros temores, con nuestras reservas, pero pues echándole ganas, ¿no? A pesar de las dificultades que a veces se presentan, digo, hablando en términos generales, pues sí creo que es un tema muy interesante y que tiene mucho, ahora sí que mucho de dónde sacar y vas a, y lo empiezas a hablar y empiezas a hacer ramas y decir, bueno, esto también puede ir por acá y no solo por la escuela, sino por la sociedad o por lo que haya pasado, pero sí, es un tema muy interesante, pues de hablar y sobre todo, yo lo que quería era que lo platicáramos, porque también quería ver desde su perspectiva como hombre, desde su perspectiva en términos de otras áreas, como lo sentían ustedes, ya me doy cuenta que, bueno, pasa en, ahora sí que en todos lados, sacaño. Pasa en la vida, pasa en TNT, TNT, dame el dinero. Algo que acabo de recordar de que Pau comenta es que, bueno, que le he escuchado, ¿no? O sea, yo no, es que, o sea, digamos, por ejemplo, en estas carreras donde sí hay muchas mujeres, como en las sociales, por una cuestión cultural probablemente, de todos modos, y esto, esto seguro pasa, o sea, su voz sí suele ser tomada menos en serio, ¿no? Entonces, son cosas que, por eso yo te decía, quizá yo no las puedo decir como vivencia, sino que he escuchado del tema, ¿no? Yo puedo decir que, pues que no, yo veo muchas mujeres en posiciones de poder, en, por ejemplo, al menos en la facultad en la que yo estoy, de hecho, ahorita creo que, pues es casi una política, ¿no? Entonces, no creo que sea una, una cuestión tan, tan evidente, pero seguro existe que no se, que no se legitiman tanto las voces, desde personas, sobre todo formadas en otras generaciones, y algo que quería comentar es que, de repente, por ejemplo, incluso, no sé si se acuerdan que en el debate presidencial, a todos nos daba risa cómo hablaba Margarita Zavala, no sé si recuerdan ese debate presidencial, ¿no? Pues el último, de 2018, y algo que me hizo ver, o sea, todo nos dio risa, pero después Dani me comentó que su prima le decía, pero bueno, eso tiene que ver con que estamos acostumbrados, más a que un mujer, a que un hombre hable desde el poder, ¿no? O sea, con cierta autoridad y demás, y cuando una mujer intenta ponerse seria, como que nuestra reacción es como, como pueblo, ¿no? Como cultural, decir, ah, está exagerando, ¿no? Suena exagerado, suena forzado, o sea, entonces, sí hay cuestiones que no vemos, ¿no? Y que están más allá de, de incluso nuestras convicciones, por convicción podemos decir que no, pero probablemente estamos formados en ello, y eso es aún más complejo de ver, por eso, pues, es necesario discutir, platicar, incluso es más que discutir, platicar estos temas, y que nos inviten a más reflexión, incluso más de la que podamos hablar aquí. Sí, eso. Que, yo de volada, lo que, o sea, lo, como tú dices eso de, de las mujeres ahí, hablando de poder, yo lo que he visto acá, en donde estoy laburando actualmente, es que, no sé por qué chingados, güey, es muy raro, güey, pero a las mujeres, los, los colaboradores hombres, le hacen más caso, güey, que a mí, que, digamos, yo, yo me tengo que, que cuadrar con ellos, pero a las mujeres, sí, es como que, ah, pues sí, no, o sea, luego, luego es como, sí, el treno de volada, ¿no? Pero a ti yo creo que sí es lo que dices, que te ven chavo, o sea, yo creo que sí, te, no, no te toman en serio a lo mejor, y es que sí pasa, o sea, también como te ven, o sea, es una frase horrible, es una frase horrible, pero que todo el mundo repite, de como te ven, se tratan, o sea, no sé qué decir, no sé qué decir, bueno, yo sé que tiene absolutamente poder, yo les puedo decir que cuando hago así, ah, no, perdón, perdón, no, no, sigue, sigue, no, es que iba a decir algo muy sencillo, cuando hago así pendientes, casi siempre voy en ropa de por ti, entonces, la verdad, o sea, es muy cierto, todo el mundo me chavea, ¿no? Es como, ah, sí, ahorita, no sé, nadie me habla, como nadie me explica bien las cosas y demás, estoy, pero pues estoy muy dispuesto a eso, ¿no? En realidad no es algo que me afecte, cambia totalmente cuando, pues mínimo vas de otra manera, no me pasa tan seguido, pero sí, sí cambia ese comportamiento, entonces, es cierto lo que dices, pero es lamentable, no debería ser así, pues, ¿no? Entonces, o sea, incluso en las entrevistas de trabajo, ves que súper bien, y eso no tiene nada que ver con la capacidad que yo tenga, ¿no? Claro. mis habilidades, analiza mi currículum y yo sí te interesa, ¿qué tiene que ver cómo me gusta con una regla, ¿cómo? O sea, fuera de que mujer o hombre, o fuera de que flaquito o gordo, o fuera de que, de lo que tú quieras, no debería de ser motivo de decisión, Sí, a todos nos pasa, yo creo que la mayoría de la gente me ve en la calle, lo que menos se va a imaginar que yo soy médico, ¿no? Y más también por nuestra forma de vestir de chavos, a ver, ¿no? O sea, incluso cuando te ven a decir que no, que no te conocen, me van a decir, oye, ¿qué va a andar sabiendo de mi? Ajá, sí. O a mí cuando me ven así, que ya parece que tú vas a hacer un proyecto arquitectónico, que vas a hacer, que vas a hacer como ver gente, ¿no? Vas a hacer como ver gente, ¿sí? Sí, tiene mucho que ver la apariencia. Sí, que creo que, o sea, es una conquista cultural, como decir, Nel, pero pues a mí no me van a cambiar ni mi manera de vestir, ni de hablar, ¿no? Para poder pertenecer, o sea, ni hablar, o sea, yo soy tal persona, pero sí se paga a cierto precio, quizás es eso, Beto, o sea, pues que eres buena onda, te ves morro, yo creo que con el cubrebocas te ves 10 veces más morro de lo que te ves ahorita. No, sí, pero es curioso porque las, por ejemplo, las chavas sí me hacen mucho caso, güey, pero los güeyes son los que se me ponen como muy, muy acá, y es a la inversa con las, con las chavas. Seguro les activas eso como de, este pobre güey, así, ¿qué me va a mover a mí? Quizás, o sea, lamentablemente así, así, así pensamos, ¿no? De manera inconsciente, quizás. Sí, sí tiene mucho que ver también la apariencia física, desgraciadamente, sí, por supuesto. Entonces, digo, a mí me pasaba cuando estaba de estudiante, se formaban equipos para rotar con ciertos maestros, y la verdad, la gente sí escoge con quién, ¿no? O sea, por ejemplo, éramos tres, y este mismo profesor, que era un pinche misógino, con mis otros compañeros no hablaba, ¿no? Solo hablaba conmigo, ¿no? Solo me dijera la palabra a mí, ¿no? Y a pesar de que los otros güeyes también eran muy buenos, tú no, o sea, como que a él le importaba más la apariencia, ¿no? Y hablaba de muchas cosas conmigo, ¿no? Y este, y a otros güeyes de pleno no nos volteaba a ver, o sea, no les decía la palabra, o sea, nada, 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 ¿no? O sea, no existía, ¿no? O sea, es triste, ¿no? Porque, güey, su físico no tiene nada que ver, ¿no? Y más allá que yo jamás me he sentido guapo ni nada de la chingada, pero sí, o sea, la gente sí le importa, ¿no? O sea, si te boté a ver, te hace más caro, este, los otros güeyes no existían para él, ¿no? O sea, no, porque esos güeyes son naquitos, ¿no? Así parece, para ese güey es así, decía, ¿no? Incluso una vez, este, nos contó una anécdota de, este, de, bueno, lo que le platicaban sus amigos de su época, que tú quedabas ser cirujano plástico, en las entrevistas, como ibas a, te quedabas en plástica e ibas a pedir una sede, que lo que menos te preguntaban era como de medicina, ¿no? Que les preguntan así, oye, por ejemplo, si yo fuera, no sé, a tal país, que este, ¿a qué lugar me recomendaría así, no? O haz comido en tal lado, ¿no? O con este lado, ¿no? Y entonces él nos decía, pues sí, tú tienes razón, ¿tú crees que ahí van a aceptar naquitos, que no conocen el mundo? Todo así como, no mami. Todo así, con este güey, ¿no? Sí, de que lo salga. Sí, sí, no, o sea. Sí, lo salga. No, no, yo creo que, lo que puedo decir es que incluso, o sea, cuando lo estaba escuchando dije, no, pues, puedo dar cuenta de que somos amigos justo porque ninguno de nosotros es mamador, ¿no? O sea, ninguno de nosotros es como, ay, no, güey, ustedes qué me van a decir a mí o así. Y creo que eso ayuda muchísimo porque, o sea, tú como lo acabas de decir, pudieras tener este perfil de médico pedante, ¿no? Este, no sé, y pues no, la neta no lo es, Titi no lo es, desde, yo debo decir que, o sea, qué chido que nos acompañó hoy, pero, está muy cabrón porque yo me acuerdo cuando vi, el examen profesional de Titi, dije, no, mami, qué cabrón, ¿no? O sea, pero como nunca hablamos en estos términos, porque siempre cotorreamos de otras cosas, ¿no? Muy tranqui, la verdad, todos, este, pues no, no te imaginas qué tanto puede hacer el otro, o pensar el otro, o decir el otro, ¿no? Entonces, fue emocionante la neta verlo, y, pues así, o sea, creo que, lo chido es que no nos relacionamos a partir de cuánto valíamos, o sea, nunca nos leímos el código así, del QR, ¿no? A ver si este güey es válido, ¿no? Sino, pues es, es amistad, ¿no? Y ya. Sí, que al final de cuentas, es lo que tenemos que ver, ¿no? O sea, humanizarnos, y darnos cuenta de que, pues todos estamos colaborando para algo, güey, o sea, todos estamos existiendo, güey, y nos apreciamos. Pero hay gente que, pues no lo ve así. Eso de la productividad para justificar la existencia, güey, o sea, con que seamos felices, ¿no? Sí. Cuando nos llevamos uno al otro, nos aceptamos. Claro. Podremos coexitir. Pues bueno, banda, este, vamos a cerrar el tema, ¿no? Sí. Empezamos con las recomendaciones, ¿cómo ven? Sí. Va, 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 va. ¿Empiezas, Axel? Sí. es, mano. Este, bueno, yo me hice el propósito de traerles puros estrenos en mis recomendaciones, entonces, lo cumplí. No, no son temáticas, sino que más bien tuvo que ver con cosas que han salido últimamente, ¿no? La primera es, pues es una de mis bandas favoritas de cuando estaba en la prepa, ¿no? Yo creo que por ellas, este, pues luego exploré más géneros y demás, que es AYFI, eh, y la rola es Escape from Los Ángeles. Si pueden, escúchenla, de verdad me pareció buena, y el video además me pareció interesante. Este, no es un video complejo, sino que es una animación, eh, y pues no sé, está muy apocalíptico, y eso de escapar de Los Ángeles, yo, pues como que lo vinculé a escapar de la Ciudad de México, ¿no? Que creo que es una solución viable que Andy y Titi pueden dar cuenta de ello, entonces, esa, ¿no? La otra es una nueva versión de Linoleum de NoFX, yo no había visto el video, ya la iba a recomendar, no había visto el video, el video, perdón, la canción es un cutie con Avenged Sevenfold, que era de las bandas más famosas, ¿no? Como que les gustaban a los que les gustaba el Scream o el Emo, no sé, la verdad no sé si son buenos, los voy a explorar, ya que ahora ya no tengo prejuicios ni nada, pero, ellos hicieron el cover, la neta es que si tú escuchas las rolas, es como en conjunto, pues es la misma rola de NoFX, lo único que se me hizo chido son unas guitarritas que meten esto como, que hacen este tipo de bandas, que sí suena distinto y suena muy padre, pero el video está muy chingón, o sea, ese es el que le voy a mandar a Beto, porque pasan a todas las bandas que les enviaron sus videos de que les han hecho cover a esa rola, ¿no? Entonces, pues está chido, o sea, es un buen, es un buen tributo a esas banditas, pasan bandas así con nombres en español y todo, ¿no? Entonces, me pareció muy chingón eso, la neta, o sea, hay algunos toquines que podrían parecer un toquín de los que nosotros teníamos, ¿no? Se me hizo un buen detalle. Bueno, la otra es, va a matarme un loco, de Baltonic, ya les había dicho que había sacado un nuevo disco, que es el rapero al que también querían condenar, como a Pablo Hassel, pero él sí está exiliado en Bélgica, y va a matarme un loco, pues nada, o sea, yo les podría decir muchas cosas de esa rola, leerles, pero en realidad les puedo decir, escúchenlo, la verdad es que no es alguien que impresione por sus rimas, sino que yo creo que por la intensidad de lo que está diciendo, yo le creo al menos lo que está diciendo, ¿no? Me identifico mucho, entonces, esas son mis recomendaciones, amigos. Va. Andy, yo tengo dos, este, la primera es una rola que hace mucho no escuchaba, y la escuché esta semana, de hecho está muy, muy, muy prendida, es la de Stop Censura, de Boycott, yo la había olvidado, o sea, no me acordaba de ella, la olvidé completamente, y esta semana me apareció, me pareció muy, muy buena, chéquenla, y la otra, de hecho esta recomendación, la quería dar desde la semana pasada, pero se me olvidó, es este, estaba escuchando la radio, y este, justo fue el día que salió Trump, del, de la presidencia, incluso en el rector hicieron, bueno, un ejercicio como, vamos a poner todas las rolas para, rolas significativas para despedir a Donald Trump, y sacaba una de brujería que yo no había escuchado, que se llama, viva presidente Trump, ¿no? Entonces, una de los párrafos que más me gustó, dice, odia a los mojados, odia a los mexicanos, si Trump gana, va a deportar a todos, odia a mi raza, ama a su dinero, este huevo loco va a empezar una guerra, bueno, la rola está muy chévere, hizo muy padre que pusieran esa para despedirlo, ¿no? El cabrón, y de hecho la que ya da la semana pasada, pues se me olvidó. Brujería tenían una portada súper, este, controversial, porque tenían una rola que a la vez le dio nombre a su disco, creo, ¿no? Que se llama Matando Güeros, Matando Güeros, y traían así, era como una cabeza colgando de la mano, ¿no? Nunca he sido muy fan de brujería, pero la voy a escuchar chido. Yo tampoco soy muy fan, salvo dos, tres rolas, pero están como cagados, pero. Curioso, sí. Y, este, Titi, ¿traes algo? Pues sí, no creo que tenemos que desarrollarlo más, pero les traigo tres canciones que me encantan, son otras mujeres las que les recomiendo, por si quieren algo como eléctrico, chill, para cuando amanezcan y ponerse todas las pilas, así chingón, les recomiendo Papercast, pues la canción se llama, Papercast, entonces la canción es de Alice Pibilú, Pretty Girl de Clyro, y Inside and Out the Beast, son canciones como para relajarte chido, pero movidonas, están súper buenas, como rock, eléctrico, son puras mujeres, entonces debían de escucharlo, la verdad les va a dejar. Y bueno, una de las mías, es la de You, de Bad Religion, está la, ¿por qué la traje? Porque, este cabrón, es este, es maestro en ciencias, en una universidad, o era, no sé, si todavía siga, y aparte, pues es vocalista de, una banda de Bad Religion, ¿no? Entonces, ¿por qué es biólogo, Ajá, si trae algo así, trae un pedo así, la verdad desconozco al cien, que estudió, pero está chido, o sea, está chido que ese cabrón, pues este, creo que hasta tiene doctorado, güey, pedo así, y, y pues ahí está, chingándole también a la música, punk rock, eh, la otra, es de dos minutos, es la de tema de Adrián, este, ahí hay una historia interesante, si pueden buscarla en YouTube, el mismo Mosca, al güey ese le dicen Mosca, la verdad, no, desconozco muy bien cuál es el apodo del vocalista, pero ese güey cuenta la historia de esa canción, y está chida, este, si pueden buscarla, está chida, y la última, es este, una de, que he estado escuchando mucho, de Los Amigos Invisibles, la de, le guste a la que, la que me gusta, se llama, es muy chida, es muy chida, pápenla, si pueden, este, y pues es lo que traigo hoy, eh, ah, dale, 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 quería decir que hay un caso de, este, apenas Tom Morello estaba opinando de algo, ¿no?, de la situación en Estados Unidos, y alguien, Tom Morello es el guitarrista de Rage Against The Machine, y también de Audios Lake, ¿no?, que es una banda que, este, que tuvo su éxito también en su momento, y, y opinó algo sobre política, y en Twitter alguien le puso, hay otro rockero opinando sobre política, que no entienden, ¿no?, y le dijo, bueno, pues de hecho también soy doctor en ciencia política, o, creo que es de Harvard, de hecho, ¿no?, un pedo así, pero bueno, o sea, de todos modos puedo opinar, y lo que se, nada más, como datos, de que ganar, ese güey debe ser un genio, la neta, porque como guitarrista, pues es una locura, ¿no?, sí, es una locura, pero sí está, por lo menos, lista de los 10 más reconocidos actualmente, si salen al final de Guitar Hero, sí, que por eso también decidí, recomendar esa de You, ¿no?, porque ese, ese carnal, pues es otro pedo, güey, hay varias cosas, sí, creo que también el guitarrista de Queen, es científico, o sea, tiene una carrera así, creo que es físico, creo que es físico, ajá, creo que sí, pero va, este, pues vamos a despedirnos banda, muchas gracias por estar aquí, la neta, muchas gracias Titi, muchas gracias Andrés, y gracias, la otra semana Andy, te vemos en otra ubicación, ¿no?, y andaremos ya en otra locación, y neta, te deseamos lo mejor, muchas gracias, este, por estar aquí hoy, también Titi, muchas gracias por estar aquí hoy, les deseamos lo mejor, neta, y este, pásense la chido banda, nos vemos la siguiente semana, y no olviden, visitar nuestras páginas, Titi, retratos, Titi, despacho, Axel, Streets of Mexico, y el canal de YouTube, ahí están en la descripción, para cualquier cosa que necesiten, muchas gracias por estar aquí, y nos vemos la siguiente semana banda, pásenla chido, nos vemos, bye, estará en la descripción, que no olviden, te hubiescone, Y… … …